Bueno, pues ya está aquí con nosotros Edgar Castro Cerrillo. Lo habíamos invitado, andaba en campaña trabajando muy duro y hasta ahora es posible platicar con él, Edgar. Candidato del PRI, Verde y Panal, los tres partidos políticos, Partido Nueva Alianza, por la capital del estado de Guanajuato. En unos momentos más también platicaremos con su contrincante Ruth Lugo, del Partido de Acción Nacional. Así que hoy nos vamos a hacer una idea muy clara de qué está pasando en Guanajuato en esa elección en la capital del estado. Y además lo hacemos, Edgar, te lo comparto. El día que empezamos transmisiones por ahí en TV8 en una alianza informativa con el buen compañero que es Jorge Rodríguez, el titular de TV8 en Guanajuato. Claro, la verdad, bueno, me da mucho gusto, primero que nada, pues estar aquí en Zona Franca. Gracias por esta invitación y efectivamente, bueno, pues habíamos estado muy intensos en estos 52 días de campaña que llevamos a cabo. Y desde luego, bueno, pues excelente que podamos estar también presentes en toda la capital también con este convenio, con esta unión con TV8. De verdad, hubo un esfuerzo de dos televisoras, bueno, pues de dos medios informativos muy importantes. Y de verdad, gracias por el poder dirigirme a todo el público de Zona Franca. Déjame preguntarte, Edgar, el PRI ha gobernado la ciudad de Guanajuato durante el mayor tiempo, salvo breves excepciones, recuerdo tres, en alguna ocasión el PDM hace muchos años, el PAN también y el PRD, pero el PRI es hegemónico en Guanajuato. ¿Qué reto es para ti esto? ¿Cómo se pueden plantear novedades siendo parte de un partido político que además de pronto ha recibido cuestionamientos? Me acuerdo de la época de Nicéforo Guerrero, en la que formaste parte, tú concluiste esa administración y ahora con el actual alcalde también parece que las cosas no andan muy bien. ¿Cómo te plantea esto el reto de volverse a dirigir los guanajuatenses y pedirles el voto? Claro, bueno, pues vamos a recobrar la confianza en la ciudadanía. Bueno, ya tuve la oportunidad de estar 10 meses como presidente municipal y en donde realizamos acciones muy concretas, pero sobre todo muy incluyentes con la ciudadanía, en donde hice un ejercicio, en donde abrimos la administración y desde luego Edgar Castro fue su mejor amigo, como ahorita lo seré en este proyecto para ser mejores. Un proyecto en el que he venido compartiendo a lo largo y a lo ancho de esta campaña y recorriendo callejones, comunidades, barrios. En general hemos estado con una excelente presencia y en donde aprovecho este medio de comunicación como es Zona Franca, pues para agradecer a toda la gente que día a día se sigue sumando, en donde han sido escuchadas, han sido atendidas y sobre todo he platicado con la verdad, siendo muy honesto, siendo transparente, con propuestas reales, con propuestas serias, en donde vamos a llegar dentro de este proyecto que desde luego se consolidará el 7 de junio, desde luego con el apoyo de toda la ciudadanía, para empezar a trabajar en acciones, repito, dentro de los ejes que he venido yo compartiendo con la ciudadanía, que hemos realizado una excelente empatía en todos los sectores. Mencióname algunos, ¿qué propuestas concretas? Pues bueno, pues en el tema de seguridad, ahí nuevamente quiero yo reactivar los operativos que en algún momento llevé a cabo con los tres niveles de gobierno. También de fortalecer muchísimo los recursos y destinarlos del Fondo Federal de Subsemún para lo que es la prevención de los delitos y desde luego con ello llevar diversas acciones y diversas estrategias para que los niños, los adultos, los jóvenes participen en diferentes talleres deportivos, culturales, pintura, muchas acciones que la ciudadanía ha venido compartiendo conmigo y que es importante... ¿Esto llevarlo a los barrios, a las colonias? Desde luego, es importantísimo y así es como me lo han manifestado, así lo he visto porque algo que tu servidor ha venido realizando y la ciudadanía me conoce que en esa parte vamos a cumplir al 100% porque me gusta ir a observar los problemas, me gusta ir directamente a hacer esos recorridos en el transcurso del día, mañana, tarde, noche y es algo que la ciudadanía ha venido celebrando y compartiendo conmigo dentro de este proyecto. Los rondines policíacos, aquellos que yo me acuerdo eran una operatividad los fines de semana, ¿será esto suficiente para contener el auge delictivo? Tenemos idea de que en Guanajuato se ha vuelto otra vez a aumentar los índices, sobre todo robo a casa habitación, Edgar. Claro, desde luego esto solamente es una de las acciones que necesitamos realizar en materia de seguridad. La corporación policíaca, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la ves de cuando tú fuiste alcalde interino en esta administración? ¿Cómo la vas a recibir en el caso de triunfar en la elección? Claro, bueno, pues primero vamos a hacer una reorganización interna, me refiero para la reacción que se tenga dentro de la dirección de seguridad, en donde vamos a sectorizar nuevamente lo que es la ciudad para tener una policía de proximidad, una policía que sea preventiva, no represiva, que es de la misma forma en que yo realizaba los operativos y desde luego destinarle los recursos para la capacitación, para el fortalecimiento del equipamiento que deben de tener esta área. ¿Más elementos hacen falta? ¿Hay manera de contratarlos? Hay forma, pero hay que también hablar con claridad y transparentes. ¿Por qué? Porque en su momento yo realicé una gestión importante de elementos de seguridad, pero también tenemos algunas restricciones por los exámenes de control y confianza que se tienen que llevar desde luego a cabo y donde debemos de destinar recursos a esta área y poco a poco ir evaluando a los elementos de seguridad para ir incrementando la plantilla de seguridad y mientras hacemos ese ejercicio dentro del presupuesto tendremos que desde luego tener alternativas como son la presencia de fuerzas federales y desde luego de fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, déjame empezar otro tema, la obra pública. Luego en Guanajuato hay una gran concentración de esfuerzo, una focalización en la zona histórica. Se quiere adornar mucho la ciudad, se le mueve para acá, para allá, pero Guanajuato ya tiene una gran periferia que tiene muchas necesidades. ¿Qué piensas tú hacer con eso? Desde luego, bueno, pues hay muy concretos. Tenemos que aplicar la obra pública en los lugares donde verdaderamente se necesita. La gente se siente lastimada porque siempre vemos que las obras son dentro del centro de la ciudad. El mantenimiento se ve solamente en algunas zonas de la ciudad. El centro, lo repito, y Guanajuato, vamos, son sus callejones, son sus barrios, son sus comunidades. Y ahí es donde de momento entraremos a revisar el presupuesto, darle una continuidad al proyecto de obra pública que se tiene con este año y mientras ir realizando obras por cooperación, por colaboración, en donde nosotros acerquemos el material como administración y la ciudadanía quiere participar, la ciudadanía quiere también realizar su aportación. Esto lo he venido platicando en estos días de campaña y desde luego que confirmo lo que en un momento hice como presidente municipal en donde con muy poco recurso pudimos llevar a cabo un trabajo importantísimo, sobre todo en comunidades y callejones. Y lo más importante, la transparencia, en donde he realizado compromisos con la Cámara de la Construcción, con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y desde luego para que toda la ciudadanía conozca las licitaciones transparentes, que sepan cuándo empieza, cuándo termina, quién va a realizar las obras y sobre todo con constructoras y empresas de Guanajuato en donde estas empresas generan empleo para guanajuatenses y que con ello pues vayamos con todos los colegios que se dedican a este ramo pues a realizar acciones y obras importantes que impacten socialmente con un beneficio, con un resultado, no solamente para algunos, sino para toda la sociedad que lo requiere y sobre todo, perdón que sea tan reiterativo, pero hay que ir a observar los problemas y van a tener un amigo, un presidente muy sensible, un aliado en donde pues he venido, sobre todo tomando nota, porque no podemos realizar acciones de la misma forma para toda la ciudad. No es lo mismo las características y la forma en que tenemos que llevar a cabo los servicios municipales y las necesidades que existen en el Cerro de los Leones, que en el Edén o bien en la zona sur, en el Campanario, con las que necesita San Javier, por citar solamente algunos lugares. Por eso me he reunido con colonos, el compromiso es trabajar, el compromiso es escuchar de tal forma y de tal manera en que juntos, en equipo y bien organizados llevemos a cabo un trabajo, sociedad y gobierno para poder desde luego hacer hechos y regresar sobre todo la confianza que se ha perdido y que me han manifestado las ganas que se tiene de realizar un trabajo en conjunto y de esa forma vamos a hacer todas y cada una de las acciones dentro de esta administración. Desde luego que después del 7 de junio empezaremos de inmediato a organizarnos muy bien con la ciudadanía que está ansiosa al igual que tú serías. Eso me lleva a una pregunta, Edgar. Equipo abierto, equipo cerrado, el PRI en Guanajuato luego se caracteriza por tener una gran solidaridad interna, los grupos políticos del PRI, los famosos sectarios, el diputado Francisco Arroyo, a quien a menudo te lo cuelgan como padrino político. ¿Qué hacer con el equipo? ¿Un equipo abierto a la sociedad o un equipo de militantes PRIistas? ¿Con quién gobernarías? Con la sociedad. Será un equipo desde luego abierto, ese ha sido uno de mis compromisos, en donde he venido platicando con los diferentes colegios de las diferentes áreas, desde luego con los cuales hemos tenido una interacción importante. Y desde luego que ahí recibiremos las propuestas, que los mismos colegios sean asesores, consultores y nos den la oportunidad de tener currículums, desde luego con gente profesional, con la experiencia y sobre todo de servicio y que comparta este proyecto para ser mejores. De esta forma es la que vamos a acercar mucho a la administración, con la sociedad, pero sobre todo tener una sociedad bien informada de todo lo que se vaya a realizar, transparente y llevando a cabo resultados, que es la forma y la manera, repito, y perdón que sean tan reiterativo, pero es la manera en que vamos a recobrar mucho la confianza y desde luego vamos a llevar a cabo un ejercicio importante en donde absolutamente ninguna colonia, por cerquita, por lejos, por pequeña, al igual que en sus comunidades, vamos a tratar a todas de la misma forma y desde luego el presupuesto y las acciones muy bien aterrizadas para que de inmediato la ciudadanía vea la forma en cómo vamos a trabajar y que será de manera en conjunta, con un rumbo y con una proyección sin duda. Muchísimas gracias Edgar, vamos a estar muy pendientes de lo que pase, desde luego atento a que estos compromisos en caso de que te favorezca el voto, pues ver cómo se cumple, ¿te parece? Claro que sí, será desde luego un placer, nuevamente gracias por este espacio en Zona Franca, de poderme dirigir a todo el público y desde luego solicitar su apoyo este 7 de junio para poder consolidar y desde luego, bueno, pues que aquí no solamente va a ganar Edgar Castro, no solamente va a ganar la coalición a la cual estoy representando con tres fuerzas políticas, sino sobre todo aquí va a ganar la ciudadanía en un amigo, en un aliado que van a tener para una capital que es patrimonio de la humanidad, pero el mejor patrimonio que tiene Guanajuato es su gente y para quien vamos a trabajar permanentemente durante tres años. Muchísimas gracias, es Edgar Castro, el excandidato de la coalición que forman el PRI, Verde y Nueva Alianza, ahí en la capital del Estado. Regreso después de la pausa, continuamos con el mismo tema.